Viajo por las nubes Llamando al sol Vuelan los que pueden Poner con la imaginación Voy, voy llegando al sol Ven, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, por el tren del cielo Voy por la montaña Hasta que me abrace el mar Por la Pachamama Que nos da la libertad Voy por los caminos Que nos llevan a la verdad La cena del indio Para toda la humanidad Voy, voy llegando al sol Ven, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, por el tren del cielo Voy, voy llegando al sol Ven, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, por el tren del cielo En lo que nos lleva el viento y con el el helado Voy, por el tren del cielo